Buenos días, hoy es el segundo día, aquí en Venicia, estamos en el día 27 de mayo, es aproximadamente las 8.45 de la mañana, y aquí tenemos una estación de bus, que es por bote, porque todas las calles aquí están en agua, pero esta es una estación de bus que está aquí como media cuadra de nuestro hotel, esto aquí en el balcón del hotel de nuestra habitación, que tiene una gran vista de este gran canal, estos son un taxi privado, que puedes conseguir, es un día lindo, no hay calor, no hay humedad, es fresco, estoy aquí con una camiseta puesto, un par de shorts, aquí hay dos vehículos parqueados, este es el bus, que va a varias estaciones por todo el canal, no sé cuánto cobran, no está montado uno todavía, por aquí hay una esquina aquí, hay botes entrando, botes saliendo, parece que este es una ambulancia, yo veo la cruz, la cruz azul ahí puesto, la ventana, ahí están góndolas, al frente, las góndolas, marqueadas, hay dos góndolas aquí parqueadas, todo cubrido, aquí están remolando este edificio, aquí se miran para adentro, parece que esta gente tiene este taxi ya, corrido, ahora voy a entrar adentro, esta es nuestra habitación, está un poco regada, por allá es aquí el video, aquí está la pantalla grande del televisor, María se está bañando, porque vamos a desayunar, el desayuno en buffet está incluido, en el precio de esta habitación, aquí hay una botella de vino, que yo compré en una pulpería por aquí cerquita, me costó 4 euros, si no recuerdo bien, como 6 dólares, con una botella de vino italiana, Merlot, y esto aquí, para despertar, aguanta aquí al lado, ahí tienen sus puertas cerradas, todo esto, su habitación aquí, ahí tienen dos puertas, nosotros tenemos, no, ahí tiene tres puertas, y tenemos nosotros tres puertas, una ventana en un lado, porque estamos en una esquina, esta habitación nuestra está en una esquina, tenemos una ventana por el otro lado, el tráfico se está comenzando a subir, son como las 8.47 de la mañana, día 27 de mayo, aquí viene otro bus, este otro bus, de bote, que va a parar aquí, en esta estación, que está a media cuadra, en otro hotel, ahí no nos va a parar, ahí están pasajeros, ahí listos para abordar, los pasajeros para salir, atrás de nosotros, hay una ciudad, de caminos, bien, bien desprecio, bien bonito, turístico, adelante voy a sacar el video, porque vamos a conocer, una empresa, que hace vidrio, que hacen botellas, ceniceros, vidrio ordenado, bien lindo, ahí están los pasajeros, saliendo, de esta estación, que está aquí cerquita del hotel, ven, ahí están, desbordando, para caminar por las calles, que están por atrás de nosotros, acá es bien estrecha, ahí se va para la próxima estación, y en el otro lado, viene otro bus, a ganarte, aquí viene este, está bien, ahí va a seguir, ahí va a seguir, y aquí lo voy a pagar,